Adornos de Santa Claus, esfera, sidra, series de luces multicolores y hasta árboles de Navidad artificiales comienzan a invadir los supermercados desde septiembre e incluso finales de agosto. De acuerdo con un sociólogo, este fenómeno ocurre desde hace mucho tiempo. Explica que las personas creen que si se están ofreciendo productos a 24, 30 meses o toda una vida sin intereses, entonces hay que adquirirlos. Es una especie de tienda de raya moderna, en la que las personas tienen años para pagar. Mucha gente debe aún cosas que compró el año pasado y ya está comprando nuevas. Por su parte, una doctora en mercadotecnia señala que hace falta que los consumidores se eduquen desde niños y aprendan a maximizar los beneficios de las tarjetas de crédito, ya que estas pueden ser un arma de doble filo y mucha gente no sabe utilizarlas. Sin embargo, ambos coinciden en que las empresas lanzan sus productos navideños meses antes para adelantársele a sus competidores. El sociólogo señala que al estar en una recesión económica al consumidor es más precavido. Por lo tanto, entre más pronto se anuncien los productos navideños, es más fácil que los compren. Además de que hay una estrategia para hacer sentir a la gente que las cosas van bien. Y así las personas pueden reforzar lazos familiares, mantener la estabilidad emocional y dar obsequios a sus seres queridos. Por otra parte, la experta en mercadotecnia explica que hay mucha diferencia entre los supermercados y las tiendas pequeñas o los ambulantes, ya que estas últimas sí se enfocan a ventas de temporada. No pueden guardar inventario, no tienen estacionamientos, por lo que quienes compran en ellas van directo a lo que buscan. No cargan más de lo necesario. En cambio, en un supermercado con comodidades como el carrito de compra sí se adquieren cosas que no se necesitan. Por ejemplo, la gente puede ir a comprar leche y sale con esferas para el árbol. Es decir, el mercado sí induce a la compra de cosas que no se necesitan. Para concluir, ambos coincidieron en la necesidad de revalorar las cosas importantes en la vida, ya que las fiestas decembrinas se han convertido en un pretexto para consumir y ya no para convivir. Marielos Morales, Noticias Telemax.